¡Buenos días, burricos! ¡Tienes burros sueltos, tú! ¡Vale! ¡No te bajo! ¡Atorral! ¿Qué tal parecían los perretes? Los perros... Están perros. Parecían... Tienes oscuro los canes. Se empezaron a unirte a ser ténero humano. Sí, sí, había uno medio lobo. ¿No parecían domésticos? No. Pero bueno. Cuando hemos empezado a hablar con él, ambos han puesto a ladrar. Mientras tanto, estaban calladitos. ¿Por si acaso... ¿No nos fijan? Sí, sí. ¿Por qué no nos hubiéramos puesto de ligerante? El perro se había soltado del agua y se había despedazado allí mismo. Gandolfo, se hubiese hecho un chuletón con tu pierna, el perro. No te hubieses puesto bravucón. Venga, con más colgaces. Ya me imagino... ...a Gandolfo. Pues te la vayas, pues. Uy, es lo mejor que hubiera podido decir. ¡Han muerto el segundo! ¡Gandolfo! ¡A tope! Te pierdes lo mejor. Te pierdes lo mejor. Todas anécdotas. No me queda más frondosa. Ya no está. Es verdad, hay un barranco, un río a la izquierda. ¿Qué dice, Kiko? Chicos, aquí llegamos ya a territorio casinos, ¿eh? ¿Se nota ya el pino? El pino sin incendio. Lo rural. Lo rural y lo forestal. Con el sol fuera ya. Con el sol fuera y Gandolfo en casa. Perfecto, todo. Ha salido a pedir de boca. Ah, sí. ¿Se ha acabado de ir a montaña al final del lado de Casinos? No la hicimos. ¿Te recuerdo a la subida a Pedrisetes? Sí. Nada, Pedrisa, Pedrisa. De la cantera. Ah, Escalonaco. Y que no suba, digo. Hay un tarado, habría que no suba. Ah. Estos almendros sí que están en flor. Llegamos dos semanas antes de la floración. 17 por 100 me pone ahí. Sí, de verdad. Ahí atrás. Ole, qué chula. Mira, mira. Te dejo espacio. Y es que... Ahora sí. Ok. Mister, chula. Aquí. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Casi no es tierra de flow! ¡Gracias! ¡Que viene la infantería! Si hubiese acabado ahí, viene En verdad Putos flowers marranos Marchando la de flow A ver qué tal Con cuidadil, ¿eh? Venga Escalón Se sube con inercia Se sube bien Venga ¡Venga! 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 ¡Ah! ¡Venga! 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 Cuidado! Arbolitos Barranco a la izquierda Mi kriptonita Mi kriptonita Mi kriptonita Mi kriptonita la peralte cuidado y ya, flovaco o le gris piedra ostia pelisaco total nas piedra galon que opinas? ha habido escape de leche, peligro, flow, se ha derramado el flow Gandolfo ha habido, se ha hecho esperar, pero ha llegado la trialera buena ha llegado kilómetro 20 en el kilómetro 20 ha habido la trialera buena mira, tengo pinachos enganchados bien, bien buena chuta solo por eso ya valía la pena el descenso ahí estamos, a presiones saldremos de casino directamente a almorzar a almorzar que nos cobramos la tierra del uno del otro he comido polvillo todo el suyo a salambres y un parchís no, ya verás como no 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 pot cuidado con la curva cuidado con la curva cuidado con la curva venga venga hay parque abandonado no no Aún Hostia, pero mal Hostia, patecao Faticao ahora lo veremos si la verdad si que me da la sensación de conocida hostia, ah vale, iepa, casca, burra perros peligrosos, cuidando los cultivos, muerden, damos fe no bajar del vehículo sin avisar a la propiedad, hay números de teléfono, claro, porque si te bajas del coche te comen menos mal que has avisado hostia, el sillín ahí abajo lo llevo, para agarrar tracción pero federal, ¿con U o con B? con B ahí está con V ¿te vas a hacer con el idioma? está charrugado hostia, puta madre hostia hostia, 60, calles, 52,000, Alex hostia, estamos haciendo con el